Quiero darles la bienvenida a los jóvenes y decirles que hoy día hoy día comienza una nueva etapa de su vida están ingresando a estudiar en la universidad más grande del Perú y que nosotros como universidad queremos lo mejor hoy tengo la oportunidad de ayudar a mis jóvenes para que sean profesionales de ayudar a mis familias para que tengan el orgullo de decir tengo mi hijo profesional así que chicos a mí me alegra estar en comunicación con ustedes me emociona cuando un joven decide ser universitario me emociona cuando un joven quiere cambiar su vida porque estudiando cambiamos nuestras vidas preparándonos cambiamos nuestras vidas y el camino para cambiar la vida y la educación no hay otro camino por eso cuando a mí me preguntan ingeniero Acuña cómo, por qué, ya ha ido bien en la vida yo le digo hay que estudiar y hay que trabajar no están solos porque también nosotros estaremos al lado de ustedes así que jóvenes yo les doy la bienvenida orgulloso de haber fundado Lavallejo orgulloso de estar al servicio de los jóvenes así que un abrazo y decirles que en 30 años en 30 años hemos demostrado que somos la universidad más innovadora del Perú y decirles que nuestra universidad nuestra universidad se ha dedicado y se va a dedicar a formar profesionales emprendedores cada persona escribimos nuestro libro escribimos nuestra propia historia entonces yo les recomiendo escriban un buen libro de su vida escriban un buen libro de su vida para que sea para que sea digno de leerlo quiero que ustedes ustedes en su vida dejen un legado para que nunca se olviden de ustedes para que siempre hablen de ustedes y para que siempre recuerden de ustedes nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!